El coche que hoy os presentamos es el Citroën C4 Aircross. Este modelo acaba de entrar en el segmento de los subcompactos con aspiraciones a convertirse en uno de los referentes. La versión que tenemos aquí equipa el potente motor de 1,8 litros HDI con 150 caballos de potencia. Está disponible con tracción delantera o a las cuatro ruedas. Justamente esta unidad equipa la tracción 4x4. Esto nos va a permitir salir del asfalto y comprobar sus actitudes off-road. Con sus 4,3 metros de longitud, el C4 Aircross prácticamente calca las mismas dimensiones que el top ventas Nissan Qashqai. Cuenta con un diseño más nuevo, más actual, con algunos rasgos heredados de la gama DS. Podemos encontrar detalles de gran calidad distribuidos por toda la carrocería. Algunos ejemplos son la calandra cromada que incorpora el logotipo de la marca, las luces diurnas de tipo LED en posición vertical o como curiosidad la inserción de una rosa de los vientos cromada en la parte lateral posterior. Los pasos de rueda bien marcados, los voladizos cortos y las imponentes llantas de 18 pulgadas refuerzan la impresión de robustez y aplomo del vehículo. Un modelo que recordemos comparte plataforma con el Mitsubishi ASX y el Peugeot 4008. Lo primero que llama la atención de su interior es la postura de conducción sobre elevada. Desde aquí tenemos una visión clara del capó y una mayor perspectiva de la carretera. Con este nivel de acabados, tanto los asientos como el volante están forrados en piel. Desde aquí podemos manejar el equipo de audio, el sistema de manos libres Bluetooth o el control de crucero. El salpicadero presenta un buen nivel de acabados. Combina a la perfección materiales blandos con estos detalles de aquí en negro brillante. Como podéis ver, en la consola central tan solo hay estas tres esferas cromadas que controlan el aire acondicionado del climatizador. Además, disponemos de esta ruedecita que nos permite seleccionar el tipo de tracción que queremos. El habitáculo se ha confeccionado pensando en la máxima practicidad posible. Cuenta con numerosos huecos portaobjetos bien distribuidos y una guantera refrigerada para mantener alguna bebida fresca. Los asientos delanteros son bastante cómodos, aunque sus aletas laterales con un diseño demasiado corto no sujetan la espalda todo lo que uno desearía ante fuertes sacudidas. Los ocupantes de las plazas traseras estarán de enhorabuena, ya que podrán viajar con total comodidad gracias a un buen espacio para las piernas y a que el respaldo puede regularse en dos posiciones distintas. Dentro de la gama de extras podemos encontrar esta pantalla táctil de 7 pulgadas con navegador, la regulación electrónica y la calefacción de los asientos o el gran techo panorámico acristalado que enfatiza aún más la sensación de amplitud en el interior. El maletero ofrece un volumen de 442 litros de carga, aunque si se abaten los asientos traseros conseguiremos una excelente capacidad de casi 1.200 litros con un suelo prácticamente plano. Además, la plaza central trasera aporta una trampilla para poder transportar esquí sin la necesidad de una vaca. Debajo del falso suelo se encuentra la rueda de repuesto de tipo galleta, un detalle que se agradece, ya que hoy en día la mayoría de vehículos se ofrece con un kit antipinchazos. Esta unidad equipa el motor HDI de 1,8 litros de cilindrada con una potencia máxima de 150 caballos. Hay que decir que se muestra un poco perezoso cuando la aguja del cuenta revoluciones se mueve por debajo de las 2.000 vueltas, en cambio al sobrepasar esta cifra toda la fuerza empuja fuertemente sin rechistar. Está asociado a una caja de cambios manual de 6 velocidades con el sistema Stop Start de serie, que ayuda a reducir unas décimas el consumo en ciudad. Acelera de 0 a 100 en 11,5 segundos y puede alcanzar una velocidad máxima de hasta 200 km por hora. La dirección es específica de Citroën y nos ha parecido mucho mejor que la de sus hermanos gemelos. Es muy precisa, directa y transmite fielmente cualquier imperfección de la carretera a las manos del conductor. Las suspensiones también son de nueva arquitectura y aunque disponen de un tarado un poco blando, se muestran muy efectivas tanto en carretera como en pistas de montaña. Como la mayoría de los SUVs, el Citroën C4 Aircross está pensado en su mayor parte para darle un uso en carretera, aunque su altura libre al suelo añade la posibilidad de adentrarse por caminos de tierra por donde un turismo normal no podría circular. El mando selector permite escoger entre tres configuraciones de tracción distintas. En la posición de dos ruedas motrices, toda la potencia se transmite al eje delantero. En cambio, si elegimos la opción 4x4, el vehículo realiza mediciones de forma automática y reparte el par entre las ruedas delanteras y traseras en función de la necesidad, siempre dando preferencia a las delanteras si las condiciones de la carretera o de la pista lo permiten. En la posición lock se consigue la máxima tracción posible en un reparto del 50% delante y detrás, perfecto por si la cosa se complica más de lo previsto. El Citroën C4 Aircross se mueve en un rango de precios que va desde los 21.600 euros hasta los 31.600 de esta versión, la tope de gama. Por supuesto, los extras van aparte. Podría parecer algo caro comparado con sus rivales, pero nos atrevemos a afirmar que tanto su diseño, el nivel de sus acabados como el de los materiales empleados en el interior, le colocan un peldaño por encima de casi toda su competencia. Elего de losралacipas